En otras informaciones, en Abancay una camioneta se despistó en el sector de Pachachaca, dejando como saldo tres muertos y más de tres heridos. Los detalles a continuación. Al menos tres muertos y más de tres heridos. Fue el fatal saldo que dejó un accidente de tránsito ocurrido en el sector de Pachachaca, a un kilómetro y medio del puente Zawinto, carretera Huancarama a Abancay. En el lugar, según fuentes policiales, una camioneta Starex, marca Toyota, conducida por José Luis Villavicencio Sauñe, llena de pasajeros que venía a excesiva velocidad, de Huancarama a Abancay, se despistó cayendo a un abismo de más de 100 metros de profundidad, directo al río Pachachac. Trascendió que una pequeña pestañada podría haberle hecho perder la conducción del vehículo y al despistarse, cayó sobre rocas en la profundidad del río las víctimas o una pareja de esposos de aproximadamente 70 años. Unos dos militares, un poco grave, estoy buscando una unidad para venir a la ciudad. No hay una justificación, porque es una pampa, se habría fallas mecánicas, tenía para continuar hasta más tarde.